¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva simulación. Hoy quiero compartir con vosotros el encuentro entre Juventus y Tottenham, un partidazo que podremos vivir la semana que viene por los octavos de final de la UEFA Champions League y que me gustaría recrear aquí, ver cómo sale y, oye, a lo mejor hasta acertamos el resultado. Quiero que vosotros en comentarios me digáis cómo lo veis, si os parece real, si no os parece real, si consideráis que va a ganar uno, que va a ganar otro, lo que sea, cualquiera de vuestras opiniones, ahí abajo para que yo las lea y, bueno, os voy contestando, pues, en cuanto pueda. También, si sois nuevos, una buena suscripción y un buen like son brutales, me ayudáis muchísimo y si queréis ver, pues, una simulación del Real Madrid contra PSG, lo tenéis en el canal de mi buen amigo Manu, canal de cracks. Os dejaré abajo el link por si queréis ir a ver cómo quedó ese encuentro. Dicho esto, vamos a meternos en materia, vamos a ver las alineaciones y vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Y aquí estamos, chicos. Nosotros iremos con la Juventus de Turín, con la Juventus del Pipa, de Dybala, de Cuadrado, de Chiellini, del Gigi, Buffon, leyenda de leyendas, crack de entre los cracks. Nos enfrentaremos a todo un Tottenham Hotspur, que viene con Harry Kane, con Lucas Moura, con Hugo Lloris, que es uno de los mejores porteros del FIFA, y veremos a ver cómo se da la situación. Ahí veis, Fino la Fine, Amo la Juve, todas las pancartas, Juventus desde 1897, ojito con antigüedad. Y vamos a ver las alineaciones. Yo, bueno, tampoco he tocado mucho, más o menos, con lo que salió la última jornada de Liga. Ya sabéis que están actualizados los estados de forma, fichajes y demás. Y ojito con Dele Alli, que creo que esta semana, bueno, hizo alguna travesura. No sé si os suena la movida. Yo ahí lo dejo. Y vosotros, pues, en comentarios, si os suena, me lo dejáis. Juventus, Gianluigi Buffon, Ligstein, Abenatia, Chiellini, Alexandro, tribotazo con Matuidi, Pjanic y Kedira. Y en banda izquierda, Douglas Costa, banda derecha, Dybalita. Y arriba, el Pipa y Wayne. Un equipazo auténtico, equipazo que tiene la Juventus. O sea, en banquillo. Además, tenemos a Cuadrado, a Mandzukic, tenemos a Manquisio, tenemos variaciones para todas las líneas. Y veamos que alineación es la que nos saca Pochettino, que ahí lo vemos de brazos cruzados, con el Tottenham. En el partido de ida, recordad, a ver cómo se da. El Tottenham saldrá con Hugo Lloris, Orier, Davinson Sánchez, Bertonghen, Davies. En el centro del campo encontramos a Dembele, Dyer, Eriksen, Son y Dele Alli. Y arriba, bueno, pues, seguramente, a día de hoy, el mejor delantero centro, si no de Europa, tal vez del mundo, Harry Matador Kane. Vamos con el encuentro. Y arranca el partido de la movilla, Harry Kane volvándola de cara, la tiene Eriksen. Cuidadín, que no empiece muy fuerte esto. Madre mía, Orier, cómo corres, hijo. Cuidadín con Orier, que está muy on fire, se le ve muy rápido, tal vez tenga ahora mismo la media elevada. Cuidadín con Dele, la tiene Dembele, 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 Dembele por dentro. Madre mía, Son... ¿Cómo empieza esto, papá? ¿Cómo empiezan los Purs? Madre mía, la que acaba de tener Son... Bueno, el balón sale lamiendo el larguero, literalmente. Y, bueno, pues, nada, ya aquí... Vamos, con el miedo, con el miedito. Douglas Costa en velocidad, Douglas Costa con la ruleta, puede encarar, tiene por dentro. Llega Topkedira, Topkedira... ¡Juris, el rechace! ¡Dibala, Dibala la saca afuera con pierna derecha! ¡Qué mal la golpeó el argentino! ¡Qué auténtica pena! La primera de Topkedira golpeó con pierna izquierda. ¿Para dónde, Lloris? Y, bueno, el rechace, mejor dejarlo ir, mejor dejarlo ir, porque... Vamos, que salimos a la contratope. Madre mía, Topkedira para el Pipa. El Pipa, el Pipa que tiene delante. Tiene delante el golpeo del Pipa. Lloris. No, 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 la tiene Dembele. Dembele pierna izquierda, cuidadín, la tiene Son... Son, 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 son por dentro. ¡Oye, oye, oye! El despeje, mal despeje, mal despeje de Leal y abajo. ¡Muerte Chiellini jugándose el tipo, jugándose el penalti! Va a poner el balón Pjanic. Va a poner el balón Pjanic. Por favor, estamos a Pjanic aquí. Pon el balón Pjanic. Ponla bien Pjanic. Pierna derecha de Pjanic, el balón templadín. Arriba, 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 arriba. ¡Venat y a Lloris! Harry Kane. Apretamos, apretamos a tope. Replegamos, replegamos las filas, chicos. Sale Dele. Dele por dentro. El balón, el balón de Dele. Paradón del Gigi. Paradón del Gigi. Cuidadín, que otro acabado. Sí, sí, sí. Conseguimos sacar la pelota perfecto. Ida y venida, ida y venida, ida y vuelta. Balón por dentro. No, 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 no. Pjanic, ufa un paradón. ¡No! Llega Eriksen y nos marca Christian Eriksen. ¿Qué jugada nos hizo el Tottenham? No pude evitar el rechace, no pude evitar la segunda jugada. El pase interior para Don. Impresionante del Gigi. Pero el rechace, bueno, es que le quedó franquísimo. Ahí veis a Harry Kane. ¿Qué balón mete Harry Kane por dentro? Dele al y el golpeo. Perdón, de Buffon. Y el segundo disparo que, bueno, ahí ya no llega en la vida. En la vida. Ahí veis que remata completamente a placer. No llega nadie. Y, bueno, pues el Tottenham que golpea primero. Ahí veis a Mauricio Pochettino. Celebrándolo a tope. Bien. Vamos. Vamos ahora por dentro. Dios. Uf, Higuaín. Se le va la pinza de Higuaín. Acaba de cazar importante. Acaba de cazar muy fuerte ahí atrás. Tenemos un jugador lesionado. La cazada de Higuaín no queda en el olvido. Y llega la lesión de Sánchez. La entrada se me fue. Se me fue. Se me fue la mano. Es una entrada completamente fuera de tiempo. Y, bueno, pues acabamos de reventarle a un central tal cual. O sea, lesión. Lesión. Y, bueno, pues ahí la veis. Uf, cae muy mal. El brazo izquierdo parece que lo rompió también. Una ida de pinza. Y, bueno, pues entra Rose. Vamos. Vamos, Dybalita. Qué bien Dybala. Qué bien Dybala saliendo tras bicicleta. La enrosca Dybala. Madre mía, a punto de penalti. ¿Qué dirá él? ¿Para dónde llorís? Qué jugada de Dybala. Qué jugada de Dybala. Y al final el remate. Nada, nada. Nada y de la China. Vamos, Dybala. Vamos Dybala. Vamos Dybala. Vamos Dybala. Paulo, Paulo, Paulo. Penalti. 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 Tíos. O sea, no me deja mover la pelota. Increíble. La salida de balón me está costando infinito. Vamos a por la segunda parte. Ay, ay, ay. Que sale de ayer. Cuidado con Hurricane. Tapa. Aguanta Venatia. Aguanta la cadera Venatia. El balón por dentro. Vale, chicos. Voy a hacer un cambio de formación. Voy a meter a Mandzukic y al cuadrado. Y vamos a cambiar del 4-3-3 a un 4-4-2 rombo. ¿Vale? Douglas en izquierda. Cuadrado derecha. Dybala de media punta. Pjanic de medio centro defensivo y arriba. Doble delantera. Vamos a intentar, pues, ya que están tan cerrados, entrar por banda. Y se mueve el banquillo. Juan Cuadrado y Mario Mandzukic adentro. Blaise Matuidi y Samen Kedira. Get out of here. Y patadón. Vamos, vamos. Alexandro arriba. Perfecta. Vamos, Douglas. Por dentro. Aguanta la Paulín. Vamos, Dybala. Perfecto. Ojo al hueco. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Por Dios. Dos tíos al corte. Uno balón. Otro muñeco. Y entra Lucas Moura por Heung-Min Son. El fichaje. El flamante fichaje del Tottenham en este mercado invernal. Que, bueno, pues, Pochettino decide introducir. Vamos, Cuadrado. Venga, va. Vamos, Cuadradino. Una elástica. Vamos. Qué bien, Cuadrado. Pon el balón. Templadito. Templadito. Intentando el escorpión. Douglas Costa. Intentando el escorpión desde fuera del área. Esto es una locura. Esto es una locura, hermano. Esto es una locura. Qué bien, Cuadrado. Qué bien, Cuadrado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Te paras. La pones. Templadita. Segundo palo. Oh, por Dios. Pero bueno, si llegaron ahí todos. Tres tíos en el aire. Que no salga. Que no salga, hombre. De nuevo cambio. Oh, entra Guanyama, chaval. Entra Guanyama. Un auténtico demonio. O sea, Tipavo físicamente es una bestia. Qué bien. Qué bien a la contra ahora. Vamos, Pipa. Vamos, Pipa, Metepecto. Vamos, Pipa. Vamos, Pipa. Vamos, Pipa. Vamos, Pipa. Vamos. No me lo creo, Penalti. Pero, pero, qué coño. Pero, por favor, hombre. Pero, por favor. Pero, por favor. Pero, por favor. Qué malas cosas, tío. Vamos, 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 vamos. Minuto 81, venga. Vamos a subir un poco las líneas. Ultra ofensiva. Venga. Vamos, dos líneas. Hay que ponerla ahora. Tenemos a Mandzukic. Palo al palo, al palo, al palo, al palo. Maldita mala suerte. Maldita mala suerte. Maldita mala suerte que estamos teniendo, tíos. A la madera, chaval. Qué buena recuperación. No tienes, Pipa. Vamos, cuadrado. Vamos, cuadrado. Y la cruza demasiado. Hola, por Dios. Por Dios. Vamos, pero, ¿por qué? Vamos a gastar el cambio. Vamos a meter a Claudio. Qué pena. Es que mira que estamos empujando al final, eh. Y venga a empujar, y venga a empujar, y venga a empujar. Y nada, tío. Vamos, Claudio. Marquisio. Marquisio. Y la saca Bertongen cuando parecía que la pelota se iba para adentro. Vamos, Claudio. Buenísima. Vamos, Alessandro. Ganas línea. Tiras el balón al área. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Vamos. Pipo, Nacho y Guaín en el 90. Pipo, Nacho y Guaín en el 90. Pipo, Nacho y Guaín en el 90. El centro pasado, segundo palo ya con todo cuadrado. Y el remate, lamentable. El remate es que Jepe Nosu remata abajo, casi al pie del portero, pero consigue que entre la pelota. O sea que me vale, me vale y me sobra. Pipo, Nacho y Guaín consigue el empate en el 90. Madre mía, qué sufrimiento. Y aún así sería un mal resultado para el partido de ida, eh. En casa empatar a unos sería mal resultado. Bueno, veamos a ver si deja al árbitro una más o si ya pita al final. Apretamos, apretamos a tope, apretamos a tope. Si recuperamos ahora podemos generar. Uf, casi, casi, casi. Bueno, tampoco dejemos el hueco para que nos generen ellos. Le regala una última falta. Le regala la última falta del partido. Porque no había sido ni falta, ni era nada. Y la va a tener el Tottenham. La va a tener el Tottenham. Vamos a trapar el saque en corto. La va a tener el Tottenham. Baloma de área. O sea, el despeje de Mandzukic que no aleja la pelota. Le queda de leal y la juega de cara a Arby. Ahora Arby pita al final, Arby. Pita que me vas a hacer la del 90, Arby. Pita que me vas a hacer la del 90. Que me vas a hacer la del 90 con el golazo de Eriksen, tío. Es que me cago en la estampa. Y nos la lía Eriksen. Se va con Llorente a celebrarlo. Qué golazo que nos acaba de meter en el 90. Falta inventada. Yo creo que en comentarios vosotros opinéis. Yo creo que no era falta. Teníamos una contra. Pita a falta. Un despeje que no se consolida. Taconazo ahí, increíble. Y Eriksen con el 23, la pared. Bueno, sale. Hostia, es que sale de un regate increíble el golpeo. Es que... Bueno, bueno, bueno. El balón que entra completamente plano. Y bueno, Buffon ahí. Que va a hacer Buffon. Y a Pochettino. Celebrando. Mauricio. Bueno, pues nada. Y nos pita al final del partido. Nos habíamos motivado con el Piponazzo en el 90. Había añadido tres. Dejó una más. Y Eriksen, pues que nos la lió. Nos la lió y nos la lió bien. Dos a uno. ¿Cómo veis este resultado? Perdón, uno a dos. Que jugamos en casa de la Juve. Uno a dos. Sería un resultado bastante penoso para la Juve. De cara al partido de vuelta. No sé si lo veis factible. No sé si pensáis que pueda darse esto. O por lo contrario. Pero si no, va a ganar la Juve o lo que sea. Abajo en comentarios os leo. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Por apoyarlo con un buen like. Por suscribiros y dejadme aquí. Pues eso. La campana activada. Para que no os perdáis ningún vídeo. Ni ningún directo. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos, cracks. Un abrazo. Chao.